Para los perros y dale carne, para los perros y dale carne Tírate un paso, caro, tírate un paso Es para mi hermano Y dale carne pa' los perros Catilla, ¿dónde estás? Catilla, ¿dónde estás? Catilla, ¿dónde estás? Catilla, tírate un paso Catilla, tírate un paso Catilla, tírate un paso Catilla, tírate un paso Y dale carne pa' los perros 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 Tírate un paso Oye, oye, oye Oye, newera, estamos en mi lista Esta noche setaba en el auditorio Oye tu veras, tu a la capitalista, dale carne a todas las gorditas Gochi, tírate un paso, eh Gochi, eh Gochi Oh dale carne, dale, dale carne a la gordita Dale carne a la gordita, dale carne a la gordita Dale carne, dale, 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 dale Cana la gordita, cana la gordita, cana la gordita, cana la gordita Oye, oye, oye come el PIP Que aqui me faltan uno, y supuestamente mi jefe Oye yo quiero que ella me pase aqui Porque tambien se va a tirar el SWIFT Óyeme, que aquí dale, TACA al frente Ok a tu le metas sos como un demente Tu eres mi jefe, yo soy tu gordita Pero ahora tú le vas a dar palanderita Franky, tírate un paso Franky, tírate un paso Franky, tírate un paso Franky, tírate Dale carne Tú sabes que esto no es lo mío Pero como quieras rompí el frío Ya tú sabes, en esto ganamos Todo el mundo a tirarnos